Ok, va, sin likes a que me viste de enfermera Sin likes Amigos, este espacio es de ustedes Gracias por seguirnos mandando sus casos Hola a todos, yo soy Mel Y en las noticias de esta semana Tenemos que la película de Han Solo de Star Wars Cambia de director HBO trabaja en una serie de The Watchmen Marvel lanza ahora portadas de variantes rock Dan a conocer los resultados de la autopsia de Carrie Fisher El pasado martes 21 de junio La presidenta de Lucasfilm, Caitlyn Kennedy Anunció a la salida de los directores Phil Lord y Chris Miller Del proyecto spin-off de Star Wars La película de Han Solo Según el sitio Variety La química entre Kennedy y los jóvenes directores En realidad es nunca sobra Sin embargo, en el comunicado oficial Apareció como diferencias culturales El pasado jueves 22 Lucasfilm anunció que Ron Howard Será quien tome la batuta de dirección de este proyecto HBO se encuentra desarrollando la nueva serie de televisión De The Watchmen Y tiene en la mira a Damon Lindelof Para el creador de este proyecto Los cómics ya fueron adaptados por Zack Snyder En la película de 2009 Sin embargo, The Watchmen está en miras De también ser una serie animada Variety apunta a que el trato todavía no es un hecho Pero sí se adelantó a decir Que no guardará relación alguna con la película Aunque sí estará producida por Warner Bros. Television Marvel continúa con su tendencia De generar portadas variantes Sobre géneros musicales Ahora es el turno de los emblemáticos del rock Algunas de las variantes son Guardians of the Galaxy No. 9 Tributo a Nevermind de Nirvana Inhumans, Once I Featured Kings No. 2 Tributo a Appetite for Destruction de Guns N' Roses Mighty Thor, 23 Tributo a London Collins de The Clash X-Men Blue 11 Tributo a Blondie con Baraday Lines X-Men Gold 11 Tributo a News for the World de Win Las portadas con temática de hip hop Fueron un éxito rotundo en Estados Unidos Sin embargo, sabemos que las variantes con temáticas del rock Traspasarán fronteras Por lo tanto, esperemos las de septiembre de 2017 El informe forense reveló que el ícono de Star Wars Carrie Fisher tenía cocaína, entre otras drogas Dentro de su sistema cuando falleció Sin embargo, los investigadores no pueden decidir Qué papel jugaron estas sustancias dentro de su muerte Según el reporte de seguimiento anunciado el viernes pasado Por la oficina forense de Los Ángeles La muerte de Carrie Fisher es atribuida a una apnea de sueño Y otras condiciones Y bueno amigos, eso ha sido todo por las noticias de esta semana Yo soy Mel, siempre es un placer tenerlos por este canal Pueden visitarnos en nuestras redes sociales En todas nos pueden encontrar como La Cueva del Nerd Y visitarnos en nuestra página LaCuevaDelNerd.com Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!